Aquí hacemos una ganadería a doble propósito, hacemos un ordeño, pero también nos enfocamos en el cuido del ganado para que produzcan un buen volumen y una buena calidad de carne. Lo que tenemos aquí son animales de 4 a 5 meses de edad, andan pesando 150 kilos en promedio y le llamamos a este ganado ternero tecnológico, en el sentido de que para producir este tipo de animal hay que aplicar varias tecnologías, siendo la primera de ellas la parte genética. Estamos trabajando ahorita con la raza Big Master, como dice aquí mi burrita, la estamos importando de Texas desde 2014 y tenemos ya un programa masivo en esta finca con el Big Master. Vamos a quedarnos con la producción de esa raza. Ahorita estos que ve la mayor parte son F1, quiere decir que son la primera generación de cruce con Big Master. Ya la tercera generación va a ser animal ya considerado puro. ¿Verdad? Vamos para allá. La siguiente tecnología que usamos es inseminación artificial. Importamos el semen de Texas y a través de inseminación vamos preñando las vacas para producir este ganado. La tercera tecnología que aplicamos es el plan sanitario en estos terneros. Estos animales antes de cumplir los dos meses llevan 11 intervenciones que consisten en dos vacunas clostridiales, dos vacunas virales, una aplicación de midocar para hemoparásitos, una aplicación de un coxido estático y dos desparasitaciones más subvitaminas. ¿Verdad? No aplicamos hormonas, no aplicamos ivermectinas, pues son productos que perjudican el medio ambiente. Siempre tenemos ese enfoque también. La siguiente tecnología que aplicamos ya sería la tercera, la cuarta, perdón, es el plan alimenticio. Hacemos una suplementación dirigida. Estos animales cuando termina el ordeño vienen para acá, se les deja solo la leche de un cuarto de la vaca, pero no es alimento suficiente. Entonces los traemos para acá, les damos heno molido, un heno de alta calidad, de alta disponibilidad, de alta digestibilidad, y les hacemos una ración a base de su producto de maní y semolina, aparte de sus minerales y su agua. Entonces al final estamos reemplazando la leche que le quitamos a la vaca con un plan alimenticio completo. Se puede notar en el desarrollo que tienen, no hay animales delgados que están completamente desarrollados y esa es la idea. Entonces podemos decir que somos también una finca de crianza, porque al final el ternero se ordeña la vaca, pero se cría como si estuviera a plena disposición de toda su leche y todo su resto de alimento. Ahorita que entra el invierno ya se disminuye el suplemento, ya no es amujeno, damos solo la mitad de lo que estamos dando en grano y pasan a depender más del pasto verde. Estos potreros que usted ve son potreros pequeños de un octavo de manzana con cercas eléctricas y los vamos rotando uno o dos días en cada potrero, de manera que siempre tienen pasto tierno a disposición y en abundancia. Entonces también eso no afecta el desarrollo. Estos terneros no duermen en un corral, no duermen en una chiquerera, siempre están en campo, ya sea en invierno o en verano. Lo que pasa es que pasan poco tiempo con su madre, es tal vez lo que hace diferente esta explotación respecto a otra. En cuanto a alimentación, pues la parte del pasto la producimos todas nosotros, para eso también es otra tecnología más. Estamos hablando ya de la quinta. Esas pacas, pues estas son compradas, pero el resto de las pacas que damos al ganado mayor es producido en la finca a través de toda esa maquinaria que tenemos ahí al fondo. Luego se las mostraré. Cuidamos el potrero, o sea, se corta, se embala y se guarda la paca para la temporada más fuerte del verano. Generalmente hacemos las pacas en diciembre y enero para ser consumidas de febrero a mayo. De manera que al ganado nunca le falla alimento. Si vamos a ir a ver el ganado grande y van a ver también que no hay ganado delgado. Y eso sí lo producimos todo internamente en la finca. Tenemos 170 animales, que están entre 10 días de nacido y los dos grandecitos que ya tienen el año. El lote que agarramos primero es un destete. O sea, ya se quitaron completamente de la madre, que es el más grande que vimos primero. Este es el lote mediano. Tenemos un lote chiquito con el que se hace un amamanto restringido adicional a las 11 de la mañana, porque son muy pequeños, no se les puede quitar tanto la leche. Y después vamos a ir a ver el lote de los terneros más grandes del ordeño. Un ternero para poder desarrollar el resto de su cuerpo tiene que desarrollar su rumen primero. Y el rumen no lo desarrolla solo bebiendo leche. Lo desarrolla comiendo este tipo de cosas, comiendo grano, comiendo pasto, pasto seco o pasto verde. Son diferentes a las flores bacterianas de ambos pastos, pero ambos sirven para desarrollar rumen en las diferentes estaciones del año. Si queremos cambiar la ganadería en Nicaragua, creo que una de las primeras cosas que tenemos que tomar conciencia es el cuido de estos terneros. ¿Qué significa un ternero que trae este tipo de desarrollo? En el caso del macho, va a ser un animal que va a ir a matanza entre los 24 y los 28 meses de edad, en lugar de un animal que va a matanza a los 48 meses de edad. Entonces, 20 meses de edad es una diferencia muy grande en la terneza y la jugosidad de la carne. Vamos a tener un producto de mayor calidad. Va a haber una rotación más alta, porque significa que yo estoy sacando ese macho cada dos años y no cada cuatro. En el caso de la hembra, vas a tener que ya a los dos años estas hembras están entrando a reproducción y a los tres años están paridas. En el caso del sistema tradicional, una hembra te entra a reproducción a los tres años, a veces cuatro, y le cuesta preñarse porque no trae bien su desarrollo de su aparato reproductivo por problemas de nutrición, te termina dando su primer ternero cuando tiene cinco años de edad. Ya para estas alturas, este tipo de hembras te ha dado tres terneros. Entonces, igual, si quieres sacarle más rendimiento a tu bato, tienes que invertir más en tu bato en crear este tipo de condiciones.